Adentro, San Javier Te quiero nombrar San Javier Te quiero cantar Con tu poncho de estrellas Con tu poncho de estrellas Mi Tucumán Con tu poncho de estrellas Alumbres todo Mi Tucumán Y te haceas En Villa Nuguer Tras nochea En San Javier Si te meldino mi boca Que bebo en la copa Del amanecer Si te meldino mi boca Que bebo en la copa Del amanecer El descanso del montonero Pegado al cielo Cerca del sol Donde cantan vidalas De Anta Muerta De Anta Muerta Yacu y Seambo Donde cantan vidalas De Anta Muerta Yacu y Seambo A la Segura A la Segura Adentro Sos la Miel Sos la Miel Que caña verá Que ni más Empieza a moler Te he de llevar a la safra Mi colla donosa Mi colla donosa Boquita de miel Te he de llevar a la safra Mi colla donosa Boquita de miel Si usted va Si usted va A mi Tucumán A mi Tucumán Ahí no va Ahí no va Lo va a conocer Lo va a conocer Del Cristo sube el camino Que va a las cumbres De San Javier Del Cristo sube el camino Que va a las cumbres De San Javier Vuelta Descanso del montonero Pegado al cielo Cerca del sol Donde cantan vidalas De alta muerte Raco y Seambo Donde cantan vidalas De alta muerte Raco y Seambo Donde cantan vidalas Donde cantan vidalas Donde cantan vidalas